¡Somos Mujerneros! ¡Somos Mujerneros! ¿Qué tal fanáticos? Sean todos bienvenidos a La Maquinaria Naranja. Reciban un cordial saludo de parte de todo nuestro equipo de producción, que me acompaña en la locución José Jiménez Torrial Bachema y de quien con mucho gusto presenta para ustedes Nathalie Camargo. Hoy en nuestro programa le traemos toda la emoción del inicio de la temporada 2018 de la Liga Venezolana de Vólibol, en donde nuestros bucaneros buscarán una nueva estrella. Así que fanáticos, pónganse cómodos que ya arranca el programa oficial de la Organización Deportiva Bucaneros de La Guaira, La Maquinaria Naranja. Bucaneros de La Guaira zarpa en busca de conquistar el título. Tesoro que les fue arrebatado en el 2017 y desde entonces, nuestra tripulación se ha estado preparando para acechar los mares de la Liga Venezolana de Vólibol y conquistar el campeonato 2018. Así que prepárense para enfrentar la furia naranja. Prepárense para enfrentar la artillería de... Bucaneros de La Guaira. Amigos de La Maquinaria Naranja, ahora me encuentro en compañía de Agustín González, gerente general de nuestros equipos de voleibol. Profe, por supuesto, primero que nada, darle la bienvenida una vez más a La Maquinaria Naranja. Bueno, muchas gracias. Siempre a la orden de ustedes y somos el mismo bucanero. Profe, para que nos hable de lo que es esta nueva temporada, nos hable un poco de los jugadores, vemos caras nuevas en el equipo. Bueno, sí, hemos hecho una mezcolanza de jugadores experimentados con un grupo de cuatro muchachos de la selección menor de 16 años. Es un grupo muy interesante. Tenemos una interrelación de experiencia con una experiencia media y de estos muchachos que van a ser la generación de relevo de bucaneros, eso aspiramos. En cuanto a su experiencia, ¿qué se espera del equipo para esta nueva campaña? Bueno, mira, nosotros siempre aspiramos a dar lo mejor de nosotros en cada temporada. Es más, aspiramos, como siempre, a estar en los equipos finalistas. Es necesario, es necesario, bueno, esperar que la cosa avance un poquito más para ir viendo cómo se van consolidando los equipos. Aquí no hay enemigos pequeños y lo estamos viendo en este juego que está sucediendo en estos momentos. Pero aspiramos a estar en las finales. Sabemos que esta nueva temporada va a tener el mismo formato, el formato de Grand Prix. ¿Cómo ve todo lo que es la logística y la metodología aplicada por la liga para esta campaña? Bueno, hay una innovación. Estamos jugando con dos conferencias. Una conferencia central y una conferencia occidental, de donde saldrán dos equipos clasificados por cada conferencia que jugarán cruzados. Es algo interesante que por primera vez se utiliza de verdad y esperemos poder que den los resultados que se esperan. Esta nueva temporada nada más arranca con el masculino. ¿Qué esperamos? ¿Para cuándo el femenino? En realidad todavía no se ha tomado una determinación con el caso femenino. Sabemos cuál es el problema que hay con la muchacha. La gran cantidad de jugadoras se fueron al exterior a jugar, se quedaron y entonces no hay una generación de relevo. Entonces esperamos ver, buscar un formato de crear una liga que incentive nuevas divisas en esa categoría, después de esa división, así sea con Juvenil. Como siempre agradeciendo su amabilidad con nosotros y ahora para que se dirija al público de La Maquinaria Naranja y los invita que siempre apoya al equipo. Bueno, siempre hago un llamado a la gente de Varguense a que esté con nosotros, ya que nuestro equipo ha tratado de captar esos valores de esta gente y mucha gente del Bolivor que se ha perdido de acá, de estas canchas. Y quisiera hacer un llamado a esos viejos amigos que agarran el fin de semana. Se acérquense aquí al Bolivor que esté todo muy bonito y muy sabroso. Amigos de La Maquinaria Naranja, Jocer Contreras, capitán de nuestro equipo. Jocer, darte la nueva bienvenida una vez más a La Maquinaria Naranja y por supuesto a esta campaña 2018. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Dios. Bueno, empezando ya esta nueva temporada, con bien pies ayer ganamos 3-0. Hoy esperamos volver a ganar. Jocer, vienes de ese equipo del 2016 que alzó la Copa. ¿Cómo te sientes en esta nueva temporada y qué se espera de Bucaneros para ellos? Bueno, para este año el propósito es volver a alzar la Copa con el favor de Dios. Ese es el propósito para este año, volver a alzar la Copa. Sabemos que te has fogueado en otras ligas. ¿Cómo te sientes físicamente afrontando esta campaña? Bueno, de verdad, ahorita no me siento muy bien, pero bueno, estoy trabajando en base a eso. Bueno, ¿qué molestias tienes? Ahorita tengo molestias en la espalda, en el hombro, pero bueno, nada grave. Ok, Jocer. ¿Qué hay que mejorar después de este nuevo, del primer partido, para los próximos encuentros en la Liga? Bueno, pienso que debemos mejorar mucho dentro de la cancha, mucha concentración. Ayer tuvimos altos y bajos, gracias a Dios supimos manejar esas cosas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Como capitán, cuando pasan esas cosas, ¿qué le dices a tus compañeros? Bueno, que mantengamos la calma, porque yo sé que dentro es muy difícil mantener la calma, pero hay que tenerla. Jocer, para finalizar, un saludo para todos los fanáticos que te ven por la Maquinaria Naranja. Bueno, un saludo, un saludo grande a la Maquinaria Naranja y que nos vengan a apoyar. No, un saludo grande a la Maquinaria Naranja y que nos vengan a apoyar. Fanáticos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos con algunos de los jugadores que integran la plantilla de nuestro equipo de voleibol. Nos aparten que ya regresa la Maquinaria Naranja. Amigos de la Maquinaria Naranja, me encuentro en compañía de José Luis Purroy, director técnico de nuestro equipo de voleibol masculino. José Luis, primero que va a darte la bienvenida a la Maquinaria Naranja para que nos cuentes cómo ha sido este inicio de temporada. Gracias, Natalí. Mira, bastante trabajo desde el día 5 de mayo. Comenzamos realizando los trayados para tratar de seleccionar a los jugadores que se adapten a nuestra filosofía de juego. Juego defensivo y ofensiva rápida. Y conseguimos algunas piezas en esos trayados que hoy día nos están aportando y ayudando a los jugadores emblemáticos. ¿Cómo viste antes de comenzar esta temporada a los muchachos física y mentalmente? Físicamente, muchos de ellos venían de sus participaciones en el voleibol exterior, en Europa, en América. Y estaban bastante bien. De hecho, muchos de ellos mantenían su ritmo de trabajo. Les hemos dosificado las cargas a modo de ni saturarlos ni que pierdan la forma física con la cual ellos llegaron acá, al país. Y en cuanto a la temporada que ya inició, además, ¿cómo ves a los muchachos? Oye, bastante motivado, con la moral en alto. Nada menos que ayer comentábamos que ese es el logro que tenemos, que la casa se respeta. Fue bastante satisfactorio porque ellos hicieron mucho de su parte. Entonces, vinimos de atrás, como es característico de este equipo, y pudimos solventar las situaciones en que el académico nos complicó. Sabemos que es muy temprano, ¿no? Pero como director técnico, ¿qué le depara a Bucanero en esta temporada? Bueno, en primer término tenemos el pasar en la fase de grupo. Luego, también tratar como segunda meta, lograr el pase de semifinal para alcanzar la final y buscar la segunda estrella. Porque es el objetivo que tenemos planteado, no solamente el cuerpo técnico y los jugadores, sino hasta la gerencia. ¿Y en cuanto a la metodología aplicada? Mira, estuvimos trabajando sesiones de complejo 1, complejo 2, trabajo defensivo, rejugar la pelota contra el bloqueo. Siempre vinculado con eso, como te dije, con nuestro juego, para no perder esa filosofía que tenemos, ya que nosotros tenemos un equipo muy defensivo. Y como tenemos buena ofensión, nos permite precisamente venir de atrás en los partidos, que es más característico de nosotros. Luego de este primer encuentro, ¿algo en lo que quieran trabajar adicional para los próximos? Básicamente, el bloqueo. Ya en conversaciones con los muchachos, les hemos dicho que tenemos como meta mejorar nuestra capacidad bloqueadora, que fue una de nuestras debilidades el año pasado. Pero más que todo, en el lado izquierdo de la cancha, con los pasadores. Se les está pidiendo a ellos que traten de, por lo menos, lograr un bloqueo por set, que sería bastante para un extremo. Ya los centrales, bueno, tienen una tarea fija, que tratar de alcanzar por partidos tres bloqueos, sumado a eso, a nuestra capacidad ofensiva y los errores que pueda cometer el rival de turno, nos permitirá lograr los puntos necesarios para ganar los seis, los partidos, respectivamente. Y así sea, ya para finalizar, ese saludo para todas las fanaticadas de la Organización Deportiva Bucaneros de la Guardia, invítelas a que asistan a los Juegos para que apoyen a nuestros bucaneros. Bueno, de corazón, una invitación a todos los guaireños y guaireñas que se acerquen acá al Domo José María Vargas a apoyarnos. Iniciamos recién ayer la temporada, pero vamos, como dije anteriormente, pues en busca de esa segunda estrella que sabemos que el año pasado no fue activa, pero este año con la moral en alto, creo que podemos alcanzarla y trabajando fuerte para lograrlo. ¡Fanáticos! Ahora me encuentro en compañía de Miguel Villasmil, uno de los jugadores más antiguos de nuestra organización y de nuestro equipo de voleibol. Miguel, darte nuevamente la bienvenida a nuestro programa de La Maquinaria Naranja. Sí, bueno, muchas gracias de verdad por la entrevista. Y bueno, sí, este es mi tercer año con el equipo de La Maquinaria Naranja, Bucaneros de la Guaira. Quiero agradecer a la organización por la confianza que ha depositado en mí para esta temporada en busca de la segunda estrella, la campaña 2018. Miguel, sabemos que vienes de estar en otros países disputando muchas ligas. Háblanos un poco de esa experiencia y de cómo te sientes física y mentalmente para afrontar esta nueva campaña con el equipo. Bueno, en el año 2017 yo estuve jugando la Liga de Euromillones de Bélgica y el año pasado estuve en España jugando la Superliga 1 de España con el equipo de Club de Voleibol de Mediterráneo. Llegué a Venezuela en el mes de marzo y bueno, afortunadamente es un nivel que pude ver en España donde pude aprender mucho. Vine con mucha experiencia y bueno, eso espero aplicarle a una liga venezolana para ayudar al equipo a conseguir el campeonato este año. ¿Cómo te sientes físicamente para afrontar esta nueva campaña con el equipo Naranja? Afortunadamente me siento muy bien, me siento en óptimas condiciones gracias al trabajo que se ha realizado con José Luis Purró y todo su cuerpo técnico en la pretemporada que se inició el 5 de mayo de este año y que bueno, también yo tenía una carga de trabajo añadida con el voleibol de playa que estuve jugando la liga venezolana en el voleibol de playa con el equipo de aquí de La Guaira, Deportivo La Guaira donde también obtuvimos el campeonato afortunadamente. Felicitaciones por eso. Miguel, ya la liga comenzó, ya Bucaneros disputó un primer encuentro ¿Cómo viste al equipo en ese primer encuentro y qué se debe mejorar para los próximos? Bueno, el equipo bastante bien, un equipo que está completamente balanceado en cuanto a jugadores de experiencia, jugadores que tienen mucha trayectoria nacional e internacional, que han sido del equipo nacional y que aportan un granito de arena individualmente para sumar y lograr el gran objetivo de este año que es lograr el campeonato y bueno, el primer partido fue un partido que era de repente un poco de depresión por la inauguración de la liga pero que lo pudimos resolver sin ningún tipo de problema y bueno, hoy vamos por el mismo camino. Que así sea Miguel, así saluda ese mensaje para todos los fanáticos de la maquinaria naranja. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos los invitamos a que vengan a vernos jugar en Parque Miranda el miércoles, jueves y viernes donde vamos a estar en la segunda jornada de la liga venezolana de voleibol y bueno, vamos a lograr el campeonato para todos ustedes. Fanáticos, ha llegado el momento de hacer una segunda pausa al regreso, mucho más de la emoción de la liga venezolana de voleibol aquí en la maquinaria naranja. Amigos de la maquinaria naranja, en esta oportunidad me encuentro con Carlos Tejeda uno de los jugadores con más experiencia de nuestro equipo Carlos, primero que nada darte la bienvenida a nuestro programa Muchísimas gracias por invitarme a este programa y bueno, muy contento aquí otra vez participando con la maquina naranja dando mi potencial, mi experiencia y ayuda a los chicos también lastimosamente estoy tocado pero no es de gran gravedad. Carlos, una nueva temporada, un nuevo reto, Bucaneros, una vez más buscando verse lo más alto del podio aquí en la liga venezolana de voleibol háblanos un poco de tu experiencia nuevamente y háblanos también de esa pequeña lesión de la que haces mención. Bueno, nosotros tenemos esta nueva temporada una nueva meta que es buscar a la segunda estrella de verdad que venimos trabajando duro por alcanzar el objetivo los chicos están cada vez más motivados no es como el año pasado que solo se dependía del cuadro regular sino ahora este año ya tenemos jugadores en el banco que también tienen experiencia algunos son jóvenes pero también pueden aportar el entrenador nosotros, bueno, joven pero aportamos los jugadores que tienen más experiencia para ayudar a él y él nos ayuda a nosotros también y de verdad que estamos haciendo como especie de una pelota grande, cada vez que le va entrando va creciendo y de verdad que me siento cómodo porque hay un jugador que está ahorita está suplantándome y está haciendo el trabajo es joven y le digo a los chicos que también lo apoyen porque es joven y la verdad que está caminando bien y yo estoy tranquilo de verdad porque uno sufre en el banco la lesión mía no es tan grave parece que es una pequeña ruptura yo digo que en máximo dos semanas ya estaré nuevamente en la cancha compartiendo con todos mis compañeros de Dios quiera, que nos puedes decir de este primer día de juego como vistes al equipo y que esperas tú del equipo para el resto de la temporada bueno como todo inicio de temporada todos los equipos empiezan un poco flojos porque hay que empezar los ajustes y todo eso el equipo rival tiene nivel de verdad que el partido estuvo muy bueno tuvo parte, aparte que el segundo set estuvo cerrado de verdad que tuvo muy bueno pero el equipo de nosotros supo mantener la calma y al final de ese bueno todo se concluyó muy bien aparte que jugadores que tenemos en la selección también que son buenos tienen experiencia también y vienen de partidos internacionales y eso nos ayuda bastante a seguir empujando al equipo ¿Algo en lo que deban trabajar para los próximos encuentros? bueno seguir trabajando lo que es el servicio que de verdad tácticamente a veces fallamos y porque el del resto contraataque ah un poco bloqueo también porque el bloqueo también hemos estado un poco flojos y esas son dos piezas bloqueo, servicio porque el ataque que le llamamos a nosotros K1 está funcionando bien el K2 que es el contraataque está funcionando bien y la parte defensiva está funcionando bien o sea que vamos poco a poco corrigiendo esos pequeños errores que vamos teniendo en el equipo por supuesto para siempre era una excelente actuación Carlos, tu invitación para todo ese público a que venga a apoyarlos le invito a todo el público de verdad que nos vengan a apoyar aquellos que no pueden hay un canal en Youtube que se llama o la televisión que por favor se inscriban así puedan seguir por lo menos por este canal a nosotros y disfruten de nuestro bolivón valenzolano verdad que nos apoyen para seguir adelante y aprovechar ese potencial que tenemos de todos estos muchachos y este deporte que amamos Bucaneros de la Guaira arrancó de manera contundente la temporada 2018 de la Liga Venezolana de Volleyball superando el día viernes en casa al debutante Académicos de Caracas 3 sets por 0 los parciales para Bucaneros fueron favorables 25-20 25-23 y 25-20 con un balance positivo en todas las líneas de ataque para lograr el primer triunfo de la temporada frente a su público los mejores del encuentro fueron Jesús Gómez con 12 puntos Wilner Rivas con 11 y José Verdi con 10 comandando una ofensiva que estuvo realmente dominante durante el encuentro el sábado el conjunto naranja consiguió su segunda victoria corrida en la Liga Venezolana de Volleyball al superar 3 sets por 0 al conjunto de Fedofa los parciales del duelo terminaron favorables a los del litoral 25-18 28-26 y 25-20 teniendo como punta en la ofensiva a Jesús Gómez con 12 puntos Bueno, la verdad que primeramente que agradezco a Dios por una gran victoria volviendo a casa a Bucaneros de la Guaira estuve con ellos en el 2016 y bueno, he vino trabajando cada día para ir sumando puntos y ayudar al equipo en lo que más se pueda gran día y vienes de ese equipo en el 2016 que levantó la Copa ¿crees que el trabajo que se hizo hoy es digno de una nueva oportunidad de estar en lo más alto del podio? Sí, sí porque hay muchos jugadores experimentados está Carlos Tejeda Armando Velázquez Erdi el mismo Willner Alberto son jugadores que están conmigo en la selección nacional ahorita y bueno sé que podemos lograr esta segunda estrella y salir adelante siempre Un saludo para todos los fanáticos Bueno, un saludo a la gente de Bucaneros que nos sigan apoyando Y ya para cerrar el fin de semana Bucaneros de la Guaira sufrió su primera derrota de la temporada al caer 3-6-2 ante el Deportivo Anzuategui En un reñido encuentro los orientales pudieron sacar la victoria en última instancia ganando con parciales 25-23 21-25 25-22 21-25 y 17-15 Los mejores por Bucaneros fueron Willner Rivas con 26 puntos Jesús Gómez con 16 y Miguel Villasmil con 14 Panáticos de esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy me despido de parte de todo nuestro equipo de producción quien me acompañó en la locución José Jiménez Torrial Bachema y quien con mucho gusto presentó para ustedes Natalie Camargo como siempre la invitación es para una próxima edición de La Maquinaria Naranja Somos Bucaneros